Con el uso de la palabra el diputado Omar De Marchi. Gracias, Presidente. Son las 4 y media de la mañana, es muy tarde, y voy a ir al grano en consecuencia. El país está a la deriva, Presidente. Se avecina una crisis social, económica, política, sin precedentes en el país. Y hoy aquí estamos evaluando si la obra de tal provincia o de tal otra, de un presupuesto que no existe, porque el solo hecho de que el jefe de gabinete a sola firma pueda borrar de un plumazo todo, indica que no estamos en presencia de un presupuesto, pero estar discutiendo tal o cual obra es como discutir el color del camarote del Titanic. Se hunde el barco, Presidente. Nunca más vigente el título de García Márquez de crónica de una muerte anunciada. Lo decíamos en diciembre del 19, en la primera sesión posterior a la asunción de este gobierno, cuando esperábamos atentamente la hoja de ruta, cuando esperábamos atentamente que nos pusieran arriba de la mesa el presupuesto, que era el plan de gobierno, lo que imaginábamos que iban a hacer para resolver los problemas que conocían supuestamente y que le dijeron a todo el país que sabían cómo resolverlo. Y a cambio de eso, lo que nos encontramos fue un amontonamiento de medidas de emergencia que dejaron claramente expuesto, entre otras cosas, dos. Y lo hemos repetido. No había plan, evidentemente, evidentemente, y no había equipo. Y para que cualquier organización funcione, hacen falta varias cosas, pero básicamente tres. Tiene que haber un plan, una hoja de ruta, saber hacia dónde vamos. Tiene que haber un equipo calificado para conducirlo. Y tiene que haber un capitán de barco, tiene que haber un conductor, un líder, capaz de conducir ese equipo para aplicar el plan trazado. En aquel momento, esta tercera expectativa la tenía en reserva, si se quiere. Decía, no había plan, no había equipo. Pero el presidente viene llegando, le vamos a dar una oportunidad. Hoy, a juzgar también por lo que la propia vicepresidenta dijo en una carta, ni siquiera tenemos líder de equipo. Yo tenía la expectativa, porque se han tomado, como ningún otro gobierno ha tenido más de un año para trabajar en este presupuesto. Tenía expectativa de que este presupuesto nos volviera a conducir por la ruta de la normalidad, al menos saber a dónde vamos. Y la verdad es que no solamente no sabemos a dónde vamos, o por el contrario, creo que sabemos a dónde vamos. Y vamos al precipicio. ¿Puedo pecar de pesimista? Bueno, si quieren que les diga que está todo bien, que estamos de primera, que la gente va a ser feliz, lo decimos. Ahora, si decimos, por el contrario, que en el presupuesto están planteando un déficit del 6% del producto, que significa, para ponerlo en números concretos, más o menos 35.000 millones de pesos que les va a faltar el año que viene. Este año les va a faltar 50.000 millones de pesos, de dólares. 5 billones de pesos este año. Y la pregunta es, ¿por qué hacen con el Estado lo que no hacen en sus casas? ¿Por qué el Ministro de Economía dice, ¿por qué tengo que bajar el gasto? Flaco, porque no tenés la plata, por eso tenés que hacerlo. Yo quisiera saber, en las economías domésticas de ustedes, a ver si todos los meses gastan 10% más de lo que ganan. ¿Por qué no lo hacen? Son tan pícaros y tan arriesgados. Con la plata de los contribuyentes, pero no con la plata de ustedes. No está bueno eso. Miren, un solo camino es necesario tomar para recuperar en parte la senda del crecimiento, que es que haya inversión privada. No hay otro camino. Y en eso creo que coincidimos, lo han dicho ustedes también. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo van a conseguir las metas, por ejemplo, de crecer las exportaciones después de haber caído 15 puntos este año, levantar al 10? ¿Qué es que la inversión de 25 puntos que cayó este año crecerá al 18? Si todos los mensajes que dan son contrarios a la inversión, pónganse de acuerdo. Hablan de violación de la propiedad privada todo el día, de expropiación, aumentar impuestos, manipulan la justicia, trabas legislativas a emprendedores todo el tiempo, amigos de Venezuela. ¿Quién carajo va a venir a invertir aquí? Se van las empresas todos los días. Vaya redondeando, diputado de Marcos. Redondeo. Entonces, miren, la verdad es que, vuelvo a lo que dije recién, si se trata de ser condescendiente desde acá para quedar bien, con un discurso amigable y maquillado, les digo, métanle para adelante, estamos todos bien. Metamolén, más gasto al Estado. En el 2002-2003, el gasto por PBI, gasto público, era equivalente al 20-22% del PBI en relación. Hoy estamos en el 45% y tenemos un Estado peor en materia de agilidad en la prestación de servicios en favor del ciudadano, del que teníamos hace 20 años atrás. Entonces, retomemos el camino de la sensatez y termino. Mire, votar este presupuesto, señor Presidente, es como decirle a un paciente que está en Estado terminal que no tiene que hacer ningún tratamiento, que siga fumando, que siga tomando y que le meta para adelante que la felicidad es lo que le espera. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado de Marcha.